Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena pues aquí lo tenéis a daimon el próximo héroe de la facción de los zombies vale un tanque que utiliza placas de fuerza y nada y entonces bueno tiene buena pinta sinceramente tiene buena pinta porque además parece usable en bastantes sitios no sé vamos a analizarlo vamos a mirar las sus habilidades para empezar yo creo que esta vez lo mejor será interpretar esta habilidad vale el blue shell escudo de sangre entonces daimon roba 18% de vida que pasa hasta el 26% vale del enemigo con el número de vida máxima más alto vale y lo convierte en un escudo para él que dura cinco segundos vale o sea un robar esta vida no mata al enemigo o sea el enemigo da igual que esté tocado le quita el 18 hasta el 26 por ciento de su vida máxima si está 50 por ciento da igual le seguirá quitando esa vida pero no lo mata estabilidad no lo puede dejar a menos a cero ok entonces cuando el escudo ha expirado el porcentaje del escudo sobrante se devuelve como vida al enemigo vale entonces bueno hasta aquí entendido porque esto es realmente esta es la habilidad yo creo más importante de este bicho simplemente roba al enemigo que tiene la vida máxima más alta que yo creo que esto va bien para matar tanques vale directamente o sea para que los tanques tengan la vida más baja y lo convierte en un escudo una vez han pasado cinco segundos este escudo desaparece y lo que el daño que deja de bueno el porcentaje de bueno la vida de escudo o el escudo que que ha quedado se le devuelve como vida al bicho vale porque es interesante porque cuando él recarga daimon recarga la habilidad especial la energía hace 260 por ciento de daño tú al enemis vale o sea todos los enemigos y si tiene desbloqueada la habilidad blue shell vale puede usar puede se puede usar contra dos enemigos con el máximo valor de vida vale que quiere decir de que estabilidad vale hace daño a 12 o sea hace lo mismo el blue shell este a dos enemigos no sólo a uno ok y mientras daimon está usando el escudo este que le da el así recibe el 35 por ciento de daño vale que le hacen a tus aliados pero no puedes morir tampoco por teniendo el escudo este vale y entonces el blue shell ahora le hace daño a tres enemigos y el daño aumenta 300 saber esto porque es importante porque estabilidad vale contra tres enemigos hasta un 26 por ciento de su salud máxima además te da escudo y cuando tienes el escudo además está recibiendo el 35 por ciento de daño que están sufriendo tus aliados vale o sea estás dando sustain al equipo me entendéis por qué tiene una habilidad muy concreta y especial y interesante vale y porque todo se basa en el blue shield este lo veis no vale vamos inanimate companion vale o yo esto es un bicho ahora lo veremos si va por el campo de batalla porque además me ha tocado este bicho y entonces lo vamos a ver daimon usa su muñeco vale stitch lee stitch y podrían poner nombres más fáciles vale para que ataque a un enemigo delante del tres veces cada ataque hace 200 por ciento de daño vale y el ataque final los tiene durante tres segundos vale después de nueve segundos stitch y convierte cien por cien de daño que ha recibido durante los anteriores nueve segundos en vida para daimon vale es una forma de curar y luego a nivel 3 convierte el 150 por ciento del daño recibido durante los anteriores previos segundos vale a daimon vale es una forma de curarse y además stun daimon hace 250 por ciento de daño que escala hasta 300 vale a los enemigos cercanos vale pero recibe pero también recibe el 120 por ciento de año acaba haciendo un 300 por ciento de daño pero recibe 120 por ciento de año lo importante es que va deteniendo el escudo y mirando su artículo especial después de usar la habilidad blue shell vale mientras el escudo está en uso daimon temporalmente gana 20 por ciento o sea gana el 20 por ciento del ataque de su target vale de su enemigo y su defensa vale su defend rating pero no puede estar está no se puede stackear valios eso sólo son 20 y un 30 luego era nivel 10 daimon permanentemente adquiere el ataque y la defensa vale del enemigo si el enemigo muere mientras daimon está con el blue shell vale o sea permanece o sea lo permanentemente se lee y esto sí que se stackea porque no dice nada de que no se stacke después de usar habilidad blue shell mientras el escudo está activo en uso daimon temporalmente gana 40 por ciento de ataque rating y 60 por ciento de defensa estabilidad no puede stackearse pero claro estabilidad de permanentemente adquiere adquiere vale el ataque la defensa de si el enemigo muere yo creo que esto se stackea porque es permanentemente entonces no tiene sentido que se salte esto vale y luego que es esta de aquí y entonces yo creo que esto es lo que temporalmente gana 40 bueno y luego la duración de blue shell vale el escudo dura 7 segundos 5 era muy poquito pues aquí llevarlo a nivel 37 segundos ya la cosa cambia vale sinceramente ya la cosa cambia como mueble exclusivo pues se tiene los enemigos que han sufrido daño vale de daimon reciben un 45 por ciento de daño incrementado durante los por tres segundos estabilidad no pues no se puede stackear a ver esto está muy bien porque estos tres muebles rojos exclusivos hacen de que el enemigo que recibe daño de daimon durante esos tres segundos después está recibiendo daño incrementado vale daño incrementado y yo creo que es de todas las fuentes no sólo de daimon vale es lo que yo creo bueno ya sabéis chicos que yo ni mucho menos lo sé todo vale entonces en comentarios ayudar a este vídeo bueno ya los que hacemos pues si en una cosa me equivoco o no lo no la sé o lo he dicho mal ponerlo en comentarios porque así seguro 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 que saldrá un vídeo perfectísimo vale los enemigos que están recibidos daño de daimon reciben 40 segundos daño incrementado 6 segundos de 3 pasa a 6 vale y cuando daimon muere todos los aliados reciben un escudo equivalente al 20 por ciento de su salud máxima durante 5 segundos bueno ya son 9 ya es distinto ya pasa de 3 a 6 segundos está muy bien también la verdad es que este bicho sobre el papel está muy bien pues es que además nos ha tocado nos ha tocado a ver aquí dónde estás daimon aquí nos ha tocado vale vamos a meterle lo que tenemos y la lástima es que está a nivel 1 y no creo que tenga espacio aquí para alguien a 800 de diamantes no vamos a a ostras ya quien saco bueno vamos a sacar a vamos a sacar a este pobrecito y a ver si enfriamiento 100 vale venga lo que no tengo diamantes ah pues no lo podemos ver no tengo suficientes diamantes no tengo suficientes diamantes pues vamos a verlo madre mía ahora he sacado a un bicho por nada vale vamos a verlo aquí en probar héroe vale vamos a verlo vale se acerca es un tanque tiene que estar en frontline y tiene que estar en el sitio donde más bueno está aquí perdona el esbirro está atacando lo veis el esbirro está atacando lo veis que el esbirro se y ahora la curado vale o sea eso cada nueve segundos interpreto yo el esbirro recibe y da daño y el esbirro no tiene línea de salud vale no tiene vida de salud y tampoco lo golpean porque van a por daimon mira el esbirro es inmortal eso ya lo tenemos claro el esbirro el esbirro sin monta inmortal vale ahora hace pero qué daño hace su habilidad esta no y ahora va todo el rato con el escudo veis que va bloqueando y tal hace la habilidad final no tenía el escudo a ver si vemos lo de cuando pone el blue shield a 2 vamos a ver si lo vemos por donde sigue teniendo el escudo se ha vuelto a poner el escudo y ha escogido de target a este hombre a priori ya os digo que parece brutal mirar mirar vale es esto de aquí vale es es la esto que se ha visto lo veis que se ha visto ahí como unas líneas esto 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 y le ha quitado la vida lo veis bastante interesante bastante interesante este bicho sinceramente bastante interesante lo que pasa que parece como que él no ataca ataca el esbirro pues vete a saber tú si no es mejor dejarlo dejarlo en la línea trasera no lo sé chicos no sé bueno a ver qué opináis ponérmelo en comentarios pues nada con el amigo daimon nos despedimos un héroe con habilidades bastante interesantes vale este juego lo que sí que no nos trae no nos suelen traer héroes que es más de lo mismo sinceramente están trayendo muchos héroes pero para nada más de lo mismo se están currando yo creo que se están currando bastante la diversidad de habilidades pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego no